¿Es que es un nano eso? Nunca llegué a probar la delicia de tu sabor ¡Qué vergas! Hola gente loca, ¿cómo están? Vamos a seguir viendo Salad Fingers, la verdad que es una animación muy bizarra, muy loca Y vamos a ver el capítulo 5 que se llama Picnic A ver qué va a pasar, porque la verdad que cada vez se pone más turbio esto ¡Vamos a mirar! Está hablando por teléfono Hola operador No me acuerdo quién era Charlie No sé si ya apareció antes ¿Qué le están gritando en la cabeza? ¡Vamos al picnic! ¿Qué va a pasar, no? Galletas con crema, tarta, derby Budín de pescado Tengo miedo Está cortado el teléfono, recién me di cuenta Está re loco el chabón ¡Ah, mirá! ¿Por qué? Si no es... Pero Barbara Logan Price Pero le cambió el nombre ahora al bicho ¿Qué le cambió el nombre ahora al bicho? ¿Qué le cambió el nombre ahora al bicho? ¿Qué le cambió el nombre antes? No sé qué problema tiene en la cabeza Alto miedo La música es media turbia de esto Es como bizarrísimo ¡What the fuck! ¡Se va a casar! Pero es hombre o mujer esto Este es tu gran día Este es tu gran día Los invitados deberían estar aquí en cualquier momento Tiene una esquizofrenia y una locura Encima es como un mundo posapocalíptico Todo Pero está todo destruido Ven, no hay ni un árbol Es muy bizarro esto ¿La nena apareció? ¿Qué? ¿Por qué? Parece que nuestro primer invitado Ha llegado No, andá Te da ahí ¿Pero querías Qué feos dedos que tiene? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? No sé para... Un cuervo le comió la cabeza Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué? Farco Pobre La niña Es simplemente delicioso Responde Mabel Sí, molesta un montón Uy, callate Tengo que decir You're a well-mannered young lady Muy educada Le decía Parece una muñeca Es verdad Uy, mirá Se puso celosa Se está poniendo celosa La otra muñeca ¿Cómo que está rota su panza? ¿No comió? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corré Salí de ahí Yo no 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 Estaba sucia Qué asco Me agarra impresión Y le dan la boca y come ¡Ay, qué asco! ¿De dónde la tenía? ¿De dónde la tenía? Puding 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 ¿Qué tal? Tenía 9 años Y le robó ¿Qué tal? Estaba repodrido Eso Se asustaba Creo que también A la esponja Creo que también Que también le gustan las cucharas ¿Cómo sabe que le gustan las cucharas? What a Farco What a Farco ¿Qué onda con esto? What a Farco Ahí terminó Es como que sabía de él sin saberlo Porque parece que los que parecen normales Son gente creada en su cabeza Y los que son como deformes Porque es como que hubo una explosión O algo posapocalíptico Como si hubiera habido una guerra nuclear Porque está todo destruido Y todo cosas así Así que no termino todavía de encajar el universo Título 6, se llama El Regalo Vamos a mirar Esto me parece que después de la guerra Entre Rusia y Ucrania pareciera Sí, sí, explotó todo y quedaron los deformes A ver qué onda Tiene otros zapatos ahí Nunca les había prestado atención Baja ahí Baja ahí What ¿Y ahora? ¿Por qué hay Coom Negro? ¿Por qué hay Coom Negro? Oh What? Y hay alguien en su casa Hello No entiendo nada Porque acá está el espíritu ¿Y ese? Ah, mira el otro era Ah Ah, mira, eso explica algo Eso explica algo también Que diga de la Gran Guerra Eso también Como un dialecto diferente Es muy bizarro ¿Es este un presente para mí? Un caballito le dio Jajaja What the fuck el caballito ese Ah, qué tierno Horacio se llama él Yo prefería que se llame Juan igual Es una textura muy agradable Que no se lo meta en la boca O que lo chupe O que lo chupe Viste, es medio raro Te empieza a chupar los bichos Se lo... What? Se lo comió Se lo comió Y cambió la voz Ney Ney You're all ready For the big grave What? No entiendo nada Horacio Ahora se lo lleva para todos lados Que feos dedos que tiene Menino adoro en medio de la nada Se sentaba a cagar Jajaja Cuidame que lo usa No, no lo huelas ¿Qué estás haciendo? Crikey ¿Cuánto tiempo ha sido Desde que he visto tus chupes? What the fuck? ¿Quién le metió la mano? Probablemente haya suficiente agua Para lavarme en agua Que asco Disculpe Disculpe Le dijo al bichito No, no lo entiendo Pero... ¿Qué es esto? No... Esto no es verdad Tienes el malo chupo, Squire Está hablando algo raro Siente que le habla ¿Qué haces esos malos pensamientos? Jajaja Se vayan en el agua Creo que mejor me llevármelo a casa Bueno, se va con el caballito A su casa Se subió arriba del caballito Tan tararán Tan tararán Tan tararán No está tan... No está tan... ¿Qué vergas? Jeremy Fisher Pensaba que estuvieras Llegar la guerra What the fuck? Me gustaría una palabra con ti ¿Qué? Es el mismo Te voy cortejando a mi hija Te voy cortejando a mi hija Con aspiraciones de deflowering la rosa What the fuck? No hago errores, comrade Este es el libro de texto Pero... ¿Por qué lees el bicho? A ver qué le va a hablar ¿Qué es un nano eso? Nunca llegué a probar la delicia de tu sabor Nunca llegué a probar la delicia de tu sabor Nunca llegué a probar la delicia de tu sabor Culpa ¿Qué se estaba comiendo? Me quedé traumadísimo No entiendo quién es quién Espero que tenga una explicación todo Porque si después no tiene una explicación Es una cosa de locos Capítulo 7 Permiso de tierra Ah ¿Estás comiendo tierra ahora? Estás absolutamente correcta Marjorie El azúcar del suelo ¿Qué? El azúcar del suelo ¿Qué? Ahora, mira, se encontró el otro Tiene altas personalidades tiene, es bizarrísimo Ahora, ahora se encontrará con el pozo ¿Qué? ¿Pero podría ser... Kenneth? ¿De vuelta a la guerra? Todo desde la guerra decía Mirá, un tipo muerto Mi pequeño Kenneth A ver a el sureleve para ver a su hermano viejo Mira Está re loco mal, tiene una esquizofrenia terrible No se dan ni cuenta, no tiene persecución de la vida Es como yo te digo, lo de la gran guerra significa algo ¿Qué? Lo vestió re lindo Ojalá se le salga a la cabeza, me va a caer en la risa si va a ser eso No, what the fuck Se muerto, volvió Le hice un café y todo, mira que bien Espero que te guste El santo No es rica la arena, eh Oh, te sientes un poco dormido Se caía arriba de la mesa y le decía Está medio, se está durmiendo ¿Esto ayuda cuando estás en un oliento y le clava un coso en la cabeza? ¿Qué le voy a mostrar ahora? Trabajando de qué se supone Suelo cantar, dice ¿Y ahora tiene una pava? No sabía que tiene una pava Trabajando de qué se supone Siento... Me puso... Tengo que... Le tiró con un negro en la mano No entiendo nada Oh, what the fuck Hoy se cae Me gustaría un nuevo rey de Vanilla, un hermano de la guerra de la gran guerra. ¿Qué? Bueno, tienes que comer tu carne, Strogonoff. Bueno, no pasa nada raro este capítulo todavía. Más que eso. ¿Termina ahí? Ah, no. Ahora lo devolvía. Ah, bueno. ¿Vale? 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 No se olviden de que nuestro creator regrese a ti en la guerra. Nos volveremos de nuevo. No sé dónde. No sé cuándo. Nos volveremos de nuevo. la canción, siempre canta no, no sé cuando, pero sé no, estás haciendo todo mal, no estás jugando en el correcto ¿cantaba de verdad cuando era antes de que pasara todo eso o que? no, ya no se entiende nada, no tomó sus medicinas a veces se conecta un poco más a la realidad y a la vez no todavía quedan el 8, el 9 el 10 y el 11, no sé si tomará drogas, la verdad que no, no lo sé no lo sabemos no mames no mames no mames no mames no mames